Que a veces no podemos comprender, porque no conocemos el trasfondo, lo que sucedió, porque no conocemos o no tenemos enfrente de nosotros la pantalla completa. La vida es así. Y hemos aprendido el domingo pasado acerca de algo que es imposible, que es sin fe, es imposible agradar a Dios. Bueno, es imposible. Pero, ¿saben? Entendemos eso, la Biblia enseña eso, pero en la práctica muchas veces no agradamos a Dios, porque vivimos sin fe. Y así como es imposible sin fe agradar a Dios, estamos viendo, yo, algo que rechazó poderosamente la atención es el título, ¿no? Porque hoy yo no voy a hablar de la gente, yo te voy a hablar de la última parte de esa frase. De la razón. Ahora, aprendimos acerca de una fe que va más allá de la razón. Y aprendiste qué es la fe y dónde debe estar repusitada. En la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la persona soberana de Dios. Aprendimos el domingo pasado acerca de lo que Dios hace cuando prueba, lo que Dios quiere lograr a través de las pruebas, a través de las dificultades con esa fe. Y a veces es purificarla. A veces es prepararte para poder animar a otros en un momento difícil. A veces simplemente es conocerte lo que hay en tu corazón. Ahora, hay otra cosa que es imposible. Y es de lo que te voy a hablar en esta mañana. Es imposible que la fe vaya más allá de la razón. Pero en la vida de las personas, aún en nuestra propia vida, nosotros que muchas veces decimos confiar en el Señor y que Dios es lo más importante en nuestra vida. Hay situaciones en donde pasa eso. Donde comenzamos a vivir por razón, por lógicas, por planeamiento de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos. Pero es imposible. Pero somos cabezones. Somos duros. El hombre de por sí, naturalmente, tiene la necesidad y se esfuerza tanto por entender las cosas que muchas veces me toca vivir. Somos nosotros, aún siendo cristianos iguales, porque somos hombres, buscando entender por qué ciertas cosas suceden. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Cuando sucede eso, en que hay una lucha entre la fe y la razón, y los que han leído el libro seguramente, no sé si habrán llegado, porque es casi una de las últimas partes, pero el libro habla de algo que se llama la barrera de la traición. ¿Qué llegó hasta ahí? ¿Una sola? La carrera adelantada. Bueno, yo el libro ese ya lo había leído hace muchos años atrás, y eso fue lo que más me quedó. Y cuando lleguen a esa parte, se van a dar cuenta que llega un momento en la vida de, sobre todo del cristiano, en donde está en juego todo aquello que muchas veces decimos creer. Yo pensaba y escuchaba, ¿no? Nosotros sabemos, y Gastón dijo algo, me encantó cómo empezó, porque no sabemos, o sea, lo que vinimos a aprender no es algo nuevo. Lo sabemos, lo conocemos, sabemos que Dios va a probarnos en las dificultades, va a usar las pruebas para mejorarnos, todo eso lo sabemos. El problema no es eso, el problema es la práctica. El problema es el día a día, cuando tenemos que llevar a nuestra propia vida todo eso que conocemos. Y la barrera de la creación es un momento en el que el diablo va a usar una circunstancia, puede ser, en donde él va a ponerte para que eso que decimos creer, en ese Dios que decimos creer, esa situación termine a nosotros dándole la espalda. Es una situación en donde está en juego Dios. En donde lo que decimos, que si Dios es lo primero, se va a demostrar si es real o no. Esa es la barrera de la creación. Ese es el momento en donde uno que conoce la fe, pero comienza a vivir por la razón, va a enfrentar. Y saberse de la creación es muy astuto, y va a utilizar tres actitudes, digamos, o te va a colocar en tres situaciones donde vos tengas una actitud. Y yo quiero aclarar antes de que entremos a esas actitudes, que no está mal que las pases, que te toque vivirlas. Lo que está mal es que eso termine controlando tu vida. Lo que, que eso termine llevándote a vos a actuar diferente a lo que vos decís creer. Y vamos para eso a abrir nuestras Biblias. En una situación que aparece en tres libros, en Mateo, Marcos y Lucas. Muy interesante, una circunstancia en donde ahí los discípulos que estaban con el Señor pasaron. Esto, de verdad, es muy chico esto. O sea, no sé cómo ponlo. Pero bueno, vamos, si me ven que estoy ahí renegando, perdón. Lucas capítulo, nosotros le vamos a buscar a Lucas, a él, al pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 22. Pero este mismo pasaje se encuentra en Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y en Marcos, capítulo 4, versículo 37. Y es el momento en que Jesús entra a la banda con los discípulos. Y comienza a, en un momento, después de que estaba ahí la multitud, se sube y le pide marcharse. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 22. Dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le dijeron, y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo con alza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravizaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Y ahí había una situación. Es increíble poder aprender de estos hombres que estaban ahí con el Señor Jesús. Y que de repente se suben a una barca. Y como objetivo tenían él, de este lugar, del lago, ir hacia el otro. Tenían bien en claro hacia dónde iban. Subieron, pero dice la Palabra de Dios que mientras navegaban, algo comenzó a suceder. En ese trayecto, las circunstancias empezaron a cambiar. Y decía, dice la Palabra, que las olas empezaron a acercar. La verdad yo nunca estuve arriba de un marco jamás. Bueno, sí, en el fide, se compara. No sé lo que es estar en el mar. No sé lo que es las olas, no tengo ni idea. Pero me imagino que debe ser algo terrible, ¿no? Pero dice la Palabra de Dios que empezó a ver, y dice que sus vidas peligraban. Entonces, en un momento de desesperación, van y acuden y claman al Señor. Ahora, lo primero que podemos encontrar, ya sabiendo que la fe va a ser probada, y ahora entendiendo que Satanás me va a colocar en un lugar en donde lo que él va a hacer es que yo niegue esa fe, que yo le dé la espalda a esa fe, o al Dios de esa fe, o al Dios donde está depositada la fe, lo primero que va a usar Satanás en mi vida es la confusión. Porque, ya saben, la idea de la confusión es esa. Ellos sabían para dónde tenían que ir, pero cuando comenzaron a andar, chau, las olas empezaron. Las circunstancias cambiaron. Yo ya no sé si tenían ellos en claro para dónde tenían que ir, porque ahora tenían en claro otra cosa, que en cualquier momento, ¿qué pasaba? Ellos sentían que iban a morir. Entonces, la primera situación en donde Satanás nos va a colocar es en la confusión. Ahora, ¿qué es la confusión? Les voy a leer lo que dice el diccionario. Confusión es una falta de claridad causada por la mezcla de cosas. Y ahí es donde dicen, ¿no? Es la falta de claridad. Ya no tenían bien en claro hacia dónde iban, porque ahora en ese momento tenían en claro otra cosa, que el barco se le estaba dando vuelta, que las horas se empezaban a hacer más durante, que las situaciones en las que se encontraban eran otras las que habían planificado. ¿No te encontraste así en tu vida alguna vez? Planeando algo para tu vida y de repente encontraste con algo que cambió esa claridad. O sea, me tenés muy en claro si vas a llegar o no. Las cosas cambian. Y la confusión lo que hace es eso. Cuando las circunstancias tienen un claro sentido, el ser humano muchas veces está en el corto de su propia vida por eso. El libro cuenta acerca del sufrimiento. Hablando del sufrimiento, ¿no? Pero va diciendo de que el mayor problema en la vida no es el sufrimiento, sino el no tener en claro el propósito de ese sufrimiento. Por ejemplo, si le pasara algo a mi hijo Tomás y la situación me coloca en donde yo tengo que dar algo por mi hijo, como tengo en claro cuál es el propósito, yo estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, si tengo que trabajar más tiempo para pagar lo que tenga que pagar, si tengo que moverme e ir de acá para hacer, si tengo que dejar de dormir para estar a su lado. Porque tengo bien en claro el propósito, que es mi hijo. ¿Se entiende? Pero a veces hay situaciones que no tenemos bien en claro. Y el problema no es tanto el sufrimiento, sino eso, que no comprendemos de por qué Dios me colocó, por qué Dios permitió que hoy me encuentre en la situación que me encuentre. Que hoy termine enfrentando esta circunstancia a la cual yo no planifiqué, la cual me llegó y hoy tengo que enfrentar. Y eso es lo más terrible, no entender el propósito. Y la razón busca eso. Tratamos con la razón de entender, a ver, por qué estoy pasando tal cosa. Y la verdad, hermanos, amigos, es que a veces no se puede. No se comprende. Leí a esta semana acerca de una persona, se llama Nathan Hill, no sé si alguna vez se escucharon. Fue un soldado americano que en una época fue el primer espía de Estados Unidos. Y tenía que espiar a los ingleses. La cuestión es que lo agarraron y lo condenaron a muerte. Y en el momento en que estaba por morir, él dice una frase, dice, lo único que yo lamento es no tener otra vida para darla con mi patria. Tenía 22 años cuando le tocó morir. Pero tenía bien en claro que el objetivo en su vida era su patria. Y estaba dispuesto a morir por su patria. Y a dar su vida por su patria. Ahora, ¿cómo yo salgo de esta situación? En donde estoy en una circunstancia que no entiendo por qué estoy, y que la verdad no es completo el propósito. ¿De qué manera yo puedo salir del momento de la confusión? Y vuelvo a repetir, no está mal que te sientas confundido. El problema es cuando eso nos empieza a controlar. Porque eso nos va a llevar a la otra actitud. Y la siguiente actitud a la otra, pero no me voy a adelantar. Pero vamos a pensar en algunas cosas. Proverbios 2, del 1 al 8. Vamos a pedir, porque acá se va a complicar agarrar este. Pero Proverbios 2, del 1 al 8. A ver si alguien lo tiene. Bueno, esto me complico. Lo leo yo a ver. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin linares tu corazón a la prudencia, sin clamar esa inteligencia y la prudencia de él es tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el tenor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los reyes. Jehová es escudo a los que caminan rectamente. Jehová es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Increíble, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová que hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová es el que da la sabiduría, dice. Ahora, en ese momento, en cuanto no tengas bien en claro cuál es el propósito de las circunstancias que nos toca vivir, lo que nosotros tenemos que hacer es pedir ayuda a Dios y buscar a Dios en su palabra, como aprendíamos. Y saber que Dios es el que está en control. Que Dios es el que está ahí, un paso más adelante que nosotros. Es difícil porque así como estos hombres fueron atrapados y comenzaron a mirar en las circunstancias, nosotros somos iguales. No somos mejores que ellos. Otro versículo más, dice. Santiago 1, 5 al 8, cuando hablas acerca de si uno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios. Y estás en un momento en donde no comprendes la situación. Esto no quiere decir que Dios te va a explicar. Pero la actitud mía es la de acudir a Dios. Es la de buscar qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere enseñar. Salmos 32, del 8 al 9, un versículo maravilloso, pero eso lo vamos a buscar. Yo no tengo anotado, pero quiero que lo busquemos para que leamos todo. 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el cabazo o el otro lo compartió el domingo pasado, puso de nuevo o el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestros y con frenos porque si no, no se acercan a ti. Pero ahí es muy claro lo que dice, ¿no? Yo te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Pero la razón hace todo lo contrario. Trata de buscar el camino. Trata de buscar comprender de formas lo que nos está sucediendo. Y cuando la razón a través del tiempo de confusión toma ese control, la confusión toma control en mi corazón pasamos al siguiente nivel que es la de intentar comprender las circunstancias. Y lo segundo que tenemos que tratar de evitar es eso, que la comprensión tome el control de mi vida. Que el intentar y esforzarme por entender lógicamente lo que me está sucediendo termine ganando mi corazón. Y somos así. y empezamos a través de una situación decir ¿qué es lo que me... ¿por qué me está pasando esto? Si ustedes vean nosotros los pasajes de Lucas, o sea, el de Mateo y el de Malco, en un momento los discípulos cada uno como que van diciendo le va agregando un detalle especial a esa situación. en el de Lucas dice que se acercan y le dicen bueno señor maestro, maestro salvano porque perecemos pero en los otros el uno dice señor tenés cuidado de nosotros como diciéndole disculpame pero me está pasando algo en el arte me está pasando algo a mí y los discípulos fueron ahí y decían tenés cuidado de nosotros me asumbra el hecho de que Jesús estaba durmiendo me llama poderosa que estaban ahí las olas y me imagino que los discípulos estaban volviéndose locos para tratar de sacar el agua no sé solo divagos pero me asumbra dice que Jesús estaba en la popa durmiendo eso es algo que no lo puedo comprender pero lo otro más loco es decir yo estoy desesperándome por esto y de repente me va a salir y lo veo a Jesús que está durmiendo algo me tiene que pasar ahora si está durmiendo pero bueno es una etapa en la que estamos pasando pero nosotros somos así estamos pasando por momentos en donde lo único que queremos es entender a un cuarto Dios en Isaías 58 55 89 nos dice mis pensamientos no son nuestros pensamientos y tus caminos no son mis caminos pero aún así aún sabiendo esa verdad nosotros queremos comprender la situación que nos toca vivir y nos esforzamos por buscarle un sentido lógico a la situación que nos toca vivir y saben a Sam le tocó vivir ese momento Sam 73 22 estaba este hombre que conocía verdades de Dios como cualquiera de nosotros y dice así en el versículo 1 ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí dicen casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los limpios y a partir del versículo 4 más o menos hasta el 13 comienza a razonar la vida ¿si? y empieza a decir para yo sigo al Señor yo creo en Dios trato de hacer las cosas que a Dios le agradan y esto por los limpios que no buscan de Dios que no les importa que no tienen en cuenta a Dios les va a bien las cosas y a mí me está yendo mal y empezó a caer en eso en intentar comprender esa situación en donde aquellos que estaban lejos con el Señor las cosas le iban bien y yo que estoy cerca del Señor las cosas me iban mal con una mano en el corazón eso no debería ser lógico ¿no? pensemos con la razón si yo estoy con el Señor y ellos que están en contra de Dios la razón que dice y es lógico ¿cómo le va a ir bien a ellos? al que le tiene que ir bien es a mí que estoy buscando a Dios y la razón te coloca en esa posición y entonces empezás a evaluar y empezás a razonar y empezás a dejar de lado la fe y la razón empieza a ganarte el lugar y comienza a gobernarte ahora ahora cuando asap estaba ahí fíjese lo que dice versículo 19 como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores dice como sueños no perdón ese no versículo 15 dice si dijera yo hablaré como ellos he aquí la generación de tus hijos engañaría en un momento yo le voy a decir bueno pará si a esto le va mal a esto le va bien y le gusta a ellos vivo como eso si le va bien y soy uno más me olvido de Dios dejo de lado a Dios vivo la vida haciendo lo que a mí me gusta si le va bien entonces dice él cuando estaba ahí dice cuando yo pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos pero versículo 21 dice se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía cruzadas tan torpe nació que no entendía era como una bestia delante de ti así se sentía él cuando intentaba entender y razonar lo que estaba viviendo la situación que vivía en realidad que era ver a los impíos que le iba bien y a él que le iba mal pero cuando comenzás a razonar y a querer entender y comprender la situación que te toca vivir lo único que vas a conseguir es amargura de alma y un puñal en el pecho porque la razón no te no te va a hacer entender porque no vas a comprender lo que te toca vivir entonces estás confundido te comenzás a desesperar comenzás a tratar de evaluar todo y te comenzás a desanimar y comenzás a dejar la fe en la que decimos muchas veces creer ¿qué le dice el Señor cuando los discípulos lo terminan despertando? hombres de poca fe no habían perdido la fe tenían poca y la razón lo que va haciendo es debilitando mi fe cuando le voy dando lugar a la confusión y voy intentando comprender las situaciones lo que va pasando en mi corazón es que la fe va disminuyendo pero que voy teniendo un dolor adentro en mi alma por no comprender la situación y cuando va pasando eso en mi vida ¿no? nos comenzamos a desanimar y cuando la razón va ganando el lugar en mi corazón paso al otro nivel al siguiente después de confundirme y después de razonar pero antes de pasar al otro nivel yo quiero compartirles algo que dijo un tangente imprimible un escritor inglés dice la confusión es la palabra que hemos inventado para algo que aún no entendemos cuando vos entendés algo le agregás una palabra a eso que no entendés que es confusión pero este mismo hombre dijo hay que darle sentido a la vida por el simple hecho de que la vida misma carece de sentido claro ahora podés entender por qué él dijo eso ¿entendés? pero Isaac Newton dijo un físico lo que sabemos es una bota de agua lo que desconocemos es un océano ¿por qué a veces me esfuerzo por querer entender ese océano? comprender las cosas que nos pasan ¿por qué a veces me encasillo en querer tratar de entender lógicamente la situación? y cuando eso tomó control el otro paso es el confrontar con Dios es el de ponerme de la vereda del frente y empezar bueno a ver explicáme explicáme porque no entiendo explicáme a ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo pero esa es la razón actuando y hay una persona que le tocó vivir ese momento y es Job todos conocemos la historia de Job ¿no? un hombre que amaba al Señor y que de repente del día a la noche despertó todo yo quiero leerles un versículo para que ustedes puedan decir vamos a racionalizar ese versículo y vas a saber que te vas a dar cuenta que si uso la razón lo que tengo que hacer es enfrentar al Señor es ponerme de la vereda del frente y empezar a entender es decirle cosas Job para título 1 encontramos la historia ahí en que el Dios no se le presenta al Señor y Dios le dice bueno ¿qué estás haciendo? bueno vengo de rodear la tierra dice y Dios le dice mirá ¿no consideraba mi siervo Job un hombre que me ama que me sigue que me sirve entonces dice bueno sí obvio sirve porque le diste todo tiene todo tiene casa tiene dinero tiene fama tiene reconocimiento saca de todo y dice Satanás dice y vas a ver cómo te va a insultar delante de tu cara te va a maldecir delante de tu cara entonces Dios le dice bueno dale y pasa todo lo que pasa ¿no? pierde sus hijos pierde sus ganados pierde sus siervos pierde todo ¿sí? pero en un momento cuando llega antes de terminar el capítulo 1 conocemos esos dos maravillosos versículos que todos conocemos que dijo Job ¿cuáles son? ¿cuáles? Jehová Dios Jehová Kitó Jehová Dios Jehová Kitó y sea el nombre de Jehová bendito y la Biblia dice que hasta ese momento no había pecado en nada y que no puso de propósito alguno a Dios vuelve en el capítulo 2 Satanás a presentarse y Dios otra vez le dice mirá has considerado a mi siervo Job y quiero que lean conmigo versículo 3 y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra para un perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad y escuchen esto aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa ¿entendés? Dios arruinó la vida de Job sin causa es lo que dice la Biblia y si yo me quedo con la razón cuando leo este versículo digo nada no puede ser y con esto me tengo que poner de este lado y decir vos soñéme y me estás si fueras Job ¿no? me estás arruinando y no tenés causa y me estás arruinando pero eso hace la razón te coloca en la posición en poder comenzar una contienda con el Señor y comenzás a hablar Job es evidente que aun así fue fiel al Señor pero a partir del capítulo 13 de Job hasta el capítulo 38 comienzan a suceder cosas y Job permite que se acerquen dos amigos que bueno más que amigos no era preferible no tenerlos a esos muchachos porque la verdad le estaban dando palo a todos que le decían si a vos te pasa esto porque pecaste confesá dale no dice así pero yo para que ustedes entiendan que estos dos amiguitos lo que le estaban diciendo es dale algo que tenés que tener o sea si te pasa no es porque te pasa porque te pasa te pasa por algo Job dale decís ¿qué hiciste? y Job le dice no para nada yo no hice nada bueno pasan no sé cuántos capítulos hasta el 38 ¿no? y que están ahí discutiendo yo no fui si vos fuiste no dale no está no 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 hice nada bueno así hasta que en un momento se acerca y entra en escena Dios y Dios le dice en el capítulo 38 39 40 41 y 42 le va a dar una lección pero quiero que venga conmigo que venga conmigo al Salmo 38 versículo 1 dice entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿quién es este que ocurre ese consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñe ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás ahora el problema de Job no fue que que él había pecado y que lo que le había pasado era cuestión de pecado el problema de Job fue creer que él podía racionalizar todo lo que Dios había hecho que él podía colocar todo lo que Dios había hecho y explicarlo con la razón porque realmente Job no había hecho nada malo para que le viniera todo lo que le vino lo que Dios estaba tratando de formar en Job o de demostrar es que en la vida de Job Dios era Dios en la vida de Job Dios era Dios y Job mantuvo eso ahora ahí es un problema cuando a mí me toca vivir porque si hablamos de Dios todos creemos en Dios y si te le pido que levantes la mano si amas a Dios y Dios es lo primero en tu vida seguramente lo levantarás pero el problema no es eso el problema es en la práctica porque en la práctica nos cuesta dejar que Dios sea Dios y nosotros queremos a veces tener ese control nosotros somos los que a veces queremos decidir y Dios empieza a hablar y le dice bueno mira Job quería racionalizar todo lo que le estaba pasando y Dios empieza yo les animo a que lean 38 39 40 porque Dios le empieza a separar ¿vieron cuando alguien que es inexperto yo me reía porque hoy leía eso a la mañana y me causaba lagia porque es como que en un momento Dios le dice ey ¿quién sos vos? ¿viste? cuando viene alguien y le viene a enseñar y le dice para vos ¿quién sos? ¿qué me venía a enseñar? vos no me podés enseñar nada y yo decía en esa postura estaba vos ¿no? y Dios en este capítulo le dice eso para para ¿quién sos? ¿dónde estabas cuando yo empecé a hacer el cielo? y le empieza a decir todas las cosas empieza a mostrarle algunas cosas que le empezó a hacer miren esto para leerlo dice ¿dónde estabas cuando yo versículo 39 35 o 14 dice dices tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz el cual hablando de la avestruz no dice desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie no puede pisar y que puede quebrantarlo la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuese el suyo no temiendo que su trabajo haya sido un barco un ejemplo ¿dónde estaba cuando yo estaba haciendo la bestia le dice ¿para quién soy? que querés racionar de la manera en que yo estuve pero a veces somos así Dios ¿por qué hiciste esto? ¿por qué actuaste así? ¿por qué me toca a mí vivir esto? si yo te amo si yo te quiero servir si yo quiero cambiar y empezamos a contender con Dios y a ponernos ahí como a la altura de Dios y empezar a exigirle que él no empieza a dar explicaciones y cuando te pones en esa posición en donde vos empezás a contender con Dios Dios pregunta versículo 40 le dice a Jó perdón dice versículo 9 otra cosa 49 ¿tenés tú un brazo como el de Dios y tu venas con vos como la suya? ¿vos sos como yo? ¿te estás poniendo a mi altura? ¿tenés ese mismo brazo que tengo yo? entonces en un momento le dice versículo 42 capítulo 42 versículo 1 cuando Dios me pregunta perdón se me perdió este versículo pero que le pregunta a Dios Dios le dice ¿quién es este? otra vez ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía? dice Jó cosas demasiado maravillosas no pero se me fue el versículo no sí también pero déjeme explicar que es Dios en un momento le dice ¿es sabio contender con el altísimo 42 gracias que dice ¿es sabio contender con el omnipotente el que disputa con Dios responda a esto? entonces Jó dijo puso mano en su boca y dijo nada ¿es sabio contender con Dios? no no es sabio pero nos ponemos en esa posición muchas veces en el querer que Dios me explique las cosas en tratar de comprender que Dios sabe por qué Dios actúa como actúa él puede hacer conmigo lo que quiere porque él es Dios y no yo ¿sabes? pensaba en esta semana mientras venía acá en este púlpito porque bueno viene la semana a practicar para ver si podía acomodar no pude evidentemente no se puede le quería buscar la forma pero no pero en un momento pensando en esto decir sabrá que yo Dios vos sos Dios y vos podés hacer conmigo lo que quieras porque vos sos el dueño si yo soy el dueño de esto ¿eh? y bueno hoy alguien lo dio para que sea un púlpito si yo fuera el dueño es bueno yo lo quiero usar para el púlpito pero soy el dueño y hoy quiero en vez de usarlo como púlpito tenerlo en mi jardín uy casi lo cortó ¿no? es mío y hoy quiero que a mí me satisfaga de esta manera pero mañana lo quiero tener en una parrilla haciéndome un rico asado en vez de un asiento y en vez de un púlpito ¿por qué? porque yo soy el dueño ¿sabés? Dios es yo Él es el soberano y lo que más nos cuesta entender es que Él puede hacer conmigo lo que desea pero si yo me quedo con eso teniendo verdades en la palabra que me dice que Él es un Dios que no es un Dios de confusión sino de paz que Isaías dice mis pensamientos son pensamientos de paz no para destruirte y la clave para que yo en los momentos de dificultad no me termine a mí ganando el corazón la razón y cometiendo a veces traición a Dios porque esa es la barrera de la traición oigo decís que fiesta en el Señor pero el Dios te va a colocar en una situación para ver si es así a ver si lo que decís que decís es verdad lo que afirmás con tu boca es real amás a Dios a ver si realmente lo amás pero la clave para poder salir de eso de todo corazón creo que la vas a aprender el domingo que viene con el próximo predicador porque vas a aprender que te tenés que colocar en una posición en donde decís bueno Señor el que sabe todas las cosas sos vos sos vos pero acá estoy Josué decía pongo todo en el altar y aunque no me lo salve no lo voy a sacar y eso es una postura que cada uno de nosotros tenemos que tomar de decir Señor acá está mi vida no quiero que me controle la razón quiero comenzar a unir una vida por fe y que cuando esos momentos la razón esté ahí esa pasa más allá de la razón vuelvo a terminar como comencé ¿no? diciendo no está mal que tengas momentos de confusión porque no vas a tener o momentos donde quieras pedirle a Dios que te pueda hacer entender una situación y aún sentarte delante de Dios y pedirle explicación pero eso uno tiene que terminar controlándote uno tiene que terminar y decir Señor no entiendo pero acá está ¿sabes? yo no entiendo porque Jesús murió por mí pero murió vos podés explicarme por qué ese Dios que podía haber creado toda una generación que le sirviera eligió entregar a su Hijo Jesucristo por vos y por mí yo no lo entiendo y no ando pidiendo explicaciones a Dios de eso lo acepté y eso cambió mi vida pero cuando se trata de las circunstancias de nuestra vida muchas veces nos ponemos de la otra vereda y ojalá de todo corazón a partir de ahora digamos Señor acá está mi vida no sé lo que me pueda tocar pero confío en vos y te doy a vos el control de mi vida que mi corazón no me gane vamos a terminar hablando de la vida bien por favor de la vida de la vida de la vida de la vida Gracias.